Jorge Linares, pues antes que nada muchas gracias por la entrevista, pues ya confirmada tu oportunidad por el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo Ante Antonio de Marco, me imagino muy motivado, ¿no? Bueno, sí, primero que nada gracias a ti por venir y por estar ahí siempre pendiente de mí por el Twitter, ¿no? Yo creo que es una de las redes sociales que me ha hecho abrirme más en el sentido humano y eso para mí de verdad que es un orgullo a mí mismo, ¿no? Y a la gente le gusta, le gusta estar pendiente de mí, ¿qué hago? ¿Con quién hago sparring? ¿Cómo va el resultado con Freddy? Y tú mismo te estás dando cuenta porque eres la primera persona que viene a ver mi entrenamiento acá en el wheel car y de verdad que eso para mí fue un honor. Exactamente, se te vio muy bien precisamente los seis rounds que tuviste, uno ante un boxeador joven y otro contra uno muy experimentado. ¿Cómo te sientes precisamente a ocho semanas? Este, tenemos ya casi cumpliendo cuatro semanas acá y desde un principio sabíamos que llegar aquí es como llegar cuando tú eres béisbolista, llegar a las grandes ligas. Claro. No vas a conseguirte con novato, vas a conseguirte con puros boxeadores fuertes. Y en este caso pues, si se llega a dar la oportunidad de hacer entrenamiento con Manny, uno lo tiene que hacer, acá el que mando es Freddy, ¿no? Exacto. Y uno viene con esa mentalidad a trabajar como los grandes y para mí eso es un honor. Y la oportunidad que se me está presentando, no solamente entrenar acá, sino también ahora para pelear el título mundial que no nos esperábamos, es algo muy, pero muy satisfecho. Además estar dentro del establo de boxeadores, de Oscar de la Hoya, es un círculo muy, muy importante y limitado. Que regresando atrás, ¿no? Al pasado cuando niño, mi único boxeador que siempre he admirado ha sido Oscar de la Hoya y ahora llevo hasta su mismo apodo, ¿no? Y es mi jefe y es mi promotor y la Golden Boy. Y para mí eso es algo muy especial, maravilloso. No es un sueño, pero es algo que se va dando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? La vida, ¿no? Cada ser humano tiene su destino, como dicen. Y solamente el saber o recibir un mensaje o un comentario de Oscar para mí es algo muy grande, algo que me motiva, que me anima a seguir trabajando fuerte en el gimnasio. Existe la posibilidad precisamente que tu pelea sea la semiestelar con Bernard Hopkins. Así es, sí, sí. De hecho están comentando, se sigue comentando, ya llevan tres días comentando eso de que vamos con DeMarco en la función de Hawking. Así que para mí eso es algo muy maravilloso. Aparte de que ya tiempo atrás también peleé en la misma función de él también acá en el Mandalay Bay, en Las Vegas. Y para mí eso es algo muy, muy, muy especial. DeMarco, un boxeador que peleó anteriormente con el título ante tu paisano, que en paz descansa, Edwin Valero. ¿Qué sabes de él? ¿Has visto videos suyos? Sí, sí, sí. De hecho nosotros estuvimos viendo la pelea. No estuve presente en la pelea ya cuando peleó con el difunto en Venezuela. Pero lo estamos estudiando. Lo más importante es que Freddy y el mismo Alex Arisa están chequeando su video y estamos buscándole el punto débil de él. Yo pienso que con la rapidez, con la velocidad, me gusta trabajar con zurdo. De hecho ahorita estamos trabajando con derecho, pero es porque tenemos todavía mucho tiempo para la pelea. A veces variamos con derecho, a veces variamos con zurdo. Y eso es lo que queremos, buscar diferentes estilos, porque no sabemos cómo va a venir de Marco. ¿Me entiendes? No, tampoco nos podemos confiar, porque acuérdate que él peleó con Edwin, que Edwin era zurdo. Así que ahora se va a enfrentar con un derecho, así que tenemos que buscarle la jugada para ser más inteligente. La división esperando ganar el campeonato, muy competida, ¿no? Hay nombres muy importantes y de renombre. Así es, así es. Mira, ahora mi meta es ganar este título, sería el tercero. Sigo siendo el boxeador más joven de haberme coronado dos veces campeón mundial en Venezuela. Así que ahora tengo más compromiso, porque ahora es el tercero. Y después buscaremos el rival con el que más deseo pelear. Y ustedes saben quién es, Río. Así que ahora la meta es de Marcos. Y después buscar las otras oportunidades. Pero es una buena división para permanecer en ella. Claro, yo pienso que es el boxeador... Vamos a ponerle número uno en lo ligero. Vamos a ponerle el número uno para que se siga creciendo, porque siempre anda flotando las nubes. Algún momento va a caer. Y no tengo nada en contra de él, sino que soy un boxeador que tiene hambre y sé que voy a dar un buen trabajo, no solamente con Demarco, sino también con él si se llega a dar la oportunidad de pelear. A veces hay problemas con las promotoras. Si hay problema con Top Rank, en Golden Boy hay un boxeador muy importante como Juan Manuel Márquez, el poseedor del título OMB. ¿Te gustaría pelear contra él? Sí, mira, lo más importante son las oportunidades. Ahora, siempre he tenido la ayuda de la gente de la OMB, en este caso Gilberto Mendoza. Gracias a él, pues ya gracias a mi padre y a la vida, pues estoy aquí. Adiós, primero que nada. Pero si se da la oportunidad de tanto el WBA como el WBO o el WBC, yo no tengo ningún problema. La oportunidad hay que aprovecharla, porque el boxeo no dura para toda la vida. Ahora lo más importante es que estamos en el mejor momento. ¿Has boxeado, has entrenado en un lugar muy disciplinado como Japón? ¿Qué diferencia le encuentras como con Freddy y con Arisa? Yo pienso que primero que nada la cultura. Con eso te digo todo. Comenzando con la cultura, ahora el idioma, el inglés. Después de estar 8 años viviendo en Japón, la cultura es muy distinta, ¿no? El régimen siempre caminando por la línea. Por lo menos aquí uno se libera un poco más, ¿no? Hablas un poco, te distraes, te ríes, te relajas. Allí también lo puedes hacer, pero es otro mundo, muy distinto. Y en el gimnasio, pues, tenemos a Sendai Tanaka, que de verdad que siempre lo he admirado. Y ha sido mi entrenador de toda la vida, desde que estoy allá. Y ahora, pues, cambiar con Freddy y con Arisa es algo muy, muy diferente, muy nuevo. Sé que es positivo, muy, muy positivo, porque apenas llevo 3 semanas, 4 semanas acá y me siento súper bien. Ya prácticamente listo para pelear. Con eso te digo todo, de verdad que me siento contento. Muy, muy contento de estar acá. ¿Qué mensaje le mandas a toda la gente de Venezuela, a tus seguidores de Twitter, a los amigos de Facebook? De verdad que cada vez que escucho el Twitter me acuerda mucho cuando mis amigos me decían, ábrelo, ábre el Twitter, que eso te va a ayudar muchísimo. Y nunca les preste atención, hasta después de 3, 4 meses fue que me animé a hacerlo y nunca me imaginé que iba a tener tantos seguidores, ¿no? Primero fue comenzando con lo que pasó en Japón, con el tsunami, ¿no? Y mucha gente estaba ahí apoyándome. Eso para mí fue algo muy especial, porque me sentí entre la vida y la muerte, ¿no? Con respecto a todos esos peligros que vivimos, más de 105 réplicas, más de 1.000 prácticamente. Claro. Pero de verdad que eso me ayudó mucho. Ahora tenemos casi 4.000 seguidores y eso me ayuda mucho. Tengo, es como ahora mismo estoy en la arena para pelear. Claro. Estoy arriba del ring y tengo 4.000 personas que me están mirando. Así me siento, ¿me entienden? En el Twitter. Imagínate si llego a tener 15, 20.000, 25.000. Eso para mí va a ser algo muy, pero muy especial. Y eso es lo que queremos. Yo pienso que coronándonos ahorita, por tercera vez, vamos a tener mucho apoyo de toda esa gente. Y de verdad que dándole gracias a ellos. Sin olvidar a la gente de Japón. De verdad, minasangariya togotaimasta. Matakondos. Sankai Kyusekai Champion des Gamarimash. De verdad que gracias por eso. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Y gracias por ese apoyo. Última pregunta. Vi en tu equipamiento el número 22 en tu cuenta de Twitter, Jorge Linares 22. 22, así es. ¿A qué se debe? Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. 22 de agosto de 1985. Ya se acerca prácticamente. Lo voy a pasar aquí en Los Ángeles. Va a ser el primer cumpleaños que paso acá. Espero pasarla, ni tan bien ni tan mal, pero tener por lo menos 4.000 seguidores que me digan felicitaciones. Claro, claro. De verdad que ese número es muy especial para mí. Siempre lo voy a tener porque significa mucho. Si te comienzo a explicar qué significa, no vamos a terminar. Yo pienso que la vida siempre va a existir. Un sí y un no. Nunca va a existir un más o menos. La vida o la muerte. Tiene algo que ver con eso, ¿me entiendes? Así que eso para mí es algo muy, muy, muy especial y siempre lo voy a tener. De hecho, sin olvidar, sé que Venezuela me va a estar viendo con este video. Tengo que darle gracias a todos en mi país y darle las felicitaciones a la Vinotinto, el soccer, que me sorprendió muchísimo. No solamente a mí, sino a todos. Todavía no tengo mi camiseta. Necesito mi camiseta para subir a la pelea el 15 de octubre acá en Los Ángeles. Con mi número 22 y que diga, niño de oro, Linares. Espero poder conseguirla. Y de verdad que un abrazo de todo corazón para toda esa gente de Vinotinto. Y a celebrar con ellos tu título, ¿no? A celebrar, así es. No se dio la oportunidad de ganar esa Copa América, pero ahora vamos a celebrar con mi tercer título mundial. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti.